Y es que tu mai no me quiere contigo, tu padre me prohíbe estar contigo Los dos prohibidos nos perdemos sin ningún testigo Algo romántico ahora le tengo, pa' la gente mía Aquí me tienes enamorado, yo me sonrío cada vez que yo te veo Quisiera darte un beso y un abrazo, y confesarte que pensando en ti la paso Ya esto no es normal, si no te tengo siento que mi vida va a acabar Va a acabar De una manera distinta me hiciste sentir, me siento especial cuando estoy junto a ti Baby, I don't know what you, no me merezco una hermosura como tu Tan cerca de ti Cuando te tengo me voy en un viaje, eres el angelito que pedí que baje, que pedí que baje De mil estrellas se formó tu corazón, del infinito se forman tus lindos ojos, del infinito se forman tus sentimientos Como expresar lo que yo siento, sin ti yo veo el universo Y las estrellas caer, eres una hermosa mujer Enamorado, yo me sonrío cada vez que yo te veo Quisiera darte un beso y un abrazo, que pensando en ti la paso Ya esto no es normal, si no te tengo pienso que mi vida va a acabar Va a acabar La dueña de mi corazón, jardín de mi oscuridad La que me hizo sentir amor, en nuestro amor no existe maldad Pero si existe una maldad, es el pecado de la tentación La llave del placer, la llave del placer, de mi corazón Y yo te amaré, tranquila que yo te amaré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Ahí me tienes enamorado Yo te sonrío cada vez que yo te veo Yo te veo Y un abrazo, que pensando en ti la paso Ya esto no es normal Que mi vida va a acabar Va a acabar Si apenas acaba de comenzar